Ahí está, venga Pedri, ahí está Messi, ahí tienes a Griezmann, ahí lo tienes papá, uy le va a pegar y le va a pegar No, 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 que le pasa, wey, no ma, no ma, si wey no, es que no, no, no Hey que tal mis amigos, como están, sean bienvenidos a una nueva video reacción Y si, claro que si amigos, hoy venimos con el partido PSG contra Barcelona El partido de vuelta que de verdad está llamando la atención a todos los aficionados del fútbol Como verán cracks, estamos aquí en nuestra habitación, vamos a ver este partido Quédense con nosotros para que vean nuestra reacción porque se ve que va a estar bueno No sé el Barcelona si vaya a dar la sorpresa Se viene remontada, no lo sé, yo no sé El PSG se ve muy estable, muy confiado Mbappé, Mbappé siento que puede hacer otro gol, no lo sé, tal vez mínimo Pero me da miedo Messi, me da miedo Messi Messi, Messi viene con todo, yo lo sé, yo lo sé, yo confío en él Los culés de verdad estamos muy felices por esa remontada Se viene, se viene, se viene cracks Bueno cracks, sin más por agregar, hay que ver este partido Se viene, se viene Ahí está crack, venga, confío en ti Messi Confío en ti, venga, vamos por esa voltereta Espero y siga nervioso como el partido pasado No, nunca, nunca, no, él no Él no, 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 no Kylian Mbappé, el futuro es hoy viejo No te aferres, no te aferres a la estrella de Messi Ya fue, ya fue su tiempo Buen intento, paposo Ok, venga Ahí está, venga Jordi Arba Uy, solo Uy, pero es Dembélé, eh ¡Ay! ¡Ay, Dembélé! ¡Dembélé! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Sí? No, 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 no ¿Qué hiciste? ¡Messi! 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 ¡No! ¡Ay, no, man! La barrera que trae, ¿eh? Hasta de rato y se barrió desde antes Sí, 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 todo el mural A ver si está pasando la repetición No, 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 ya no, ya no Se cancela todo Ahí está ¿Solo? 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 No Venga ¿Solo? ¡Eh! 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 ¡Roja! ¡Roja! ¡Lo aventó un cargador! ¡No, roja! ¡Roja! ¡Roja! ¡Ay, no! ¿Cómo crees? Velo, velo Ah, sí lo tocó Sí, sí, le entró, le entró completo Le entró completo Sí lo tocó, gacho Sí salió volando ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Lo tenemos solo! ¡Solo! 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 ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Pasó rozando, eh! A ver, a ver, a ver ¡Uy, sí! ¡Ay! ¡Un poquito! Pero es que saltaron Buena comba, eh, buena comba Y Berratti Se sigue aventando el paso, eh Esa es la efectiva Esa es la que debería de aprender la Juve Venga, Jorteor, va Uno más, uno más ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo de Mele! ¡Ojo! 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 ¡Uy! ¡Qué porterazo, eh! Desde aquí, desde aquí se vio que era toda suya No, pero ¿qué porterazo? Sí fue un tirititito, hermano Se la adivinó muy bien Porque ve, y hasta se estaba aventando como desde antes Ya Y se arrepintió, o sea, de verdad se arrepintió Solo Mbappé, solo Vete, usa tu velocidad ¡Uy, no! No, usa sus skills, usa sus skills que son los buenos Ahí le dan vuelta, 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 vuelta Con calma Ve todo el espacio que le da el Barcelona ¿Qué pasó ahí? ¡No! 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 ¡Hazla! ¡Hazla! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, apenas, eh! ¡Vámonos, contra golpe! ¡Uy! ¡Ojo! Si les hacen el gol es... ¡Grisman! ¡Por todos! ¡Grisman! ¡Vamos! ¡Ay, Dembélé! ¡Ora sí! ¡Ora sí, Dembélé! ¡Ora sí! ¡Ora sí! ¡No solo! ¡Estaba solo! Hasta Saturno se fue, Sebastián ¡Ve esto! ¡Estaba solo! Ya se la habían quitado Nada más era colocarlo y ya ¿Por qué le pega así? Pero ve todavía, o sea ¿Se barrió bien el defensa? Si no la lanzaba así a la luna La paraba el defensa Le pegaba el defensa ¡Qué clase de pases, eh! Todos perfectos No, ese PSG trae una buena coordinación ¡Ey, agárrenlo! ¡Eso! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vá por su derecha! ¡Vá por su derecha! ¡Te dije! ¡Ay! ¡Qué bueno que le pegó así, eh! Y así le va a pegar todo el partido Así le va a pegar, no te preocupes ¡Ojo! 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 ¡Qué buen pase! ¡Ojo! ¡Solo! ¡Ahora sí de melee! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Nabas! ¡Qué balazo, eh! ¡Qué balazo la verdad! Oye, sí fue duro, eh Pero tenemos a Navas ¡Vámonos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Solo des! ¡Solo des! ¡Eso! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ahora sí, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hazla! 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 ¡Ay! ¡Muy difícil! Pero si lo hizo ¿Casi? ¿Eh? Sentía que era gol Casi ¿Cómo fue eso? ¿La paró? Sí le pegó, le dio la mano No, le pegó la mano En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¡Uy! ¡Ojo! No están fuera, eh No están fuera Venga Dembélé ¡Venga Dembélé! ¡Ay! 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 ¡Messi! 10 centímetros más Y es gol, eh Aquí levanta hasta el chaparro, ya ves No No, pero viste eso Toda la tienen, toda la tienen Cuidado ahí Vamos ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Como chilena! ¡Como chilena! No, no lo sé, Rick, eh No, nada, 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 nada Nada, nada, nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el de allá? Está loco Como que se resbaló, ¿no? Ya quiere penalti, ¿no? A ver, a ver, ahí se va a ver Lo pisó, lo pisó Pero... Es penal, papá Es penal, papá Mira, 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 mira Claro que sí Ahí está, ahí está la muestra ¿Pero cuál penal? Le sacó hasta el tenis ¿Quién se cruzó? No, no, no Así como de ¡Ay, chóquenme! Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Le dejó ir todos los tacos Ya se vio ¡Claro! Un barcito ¡No! Un barcito No, sería mucho robo ya No, sería mucho, no Es más, ahorita voy a publicar Ahorita voy a publicar, güey No, sí Ahí está ¡No, no! Y amarilla Ya le vi ahí El tarjetón Ya se lo vi Ya está nervioso Míralo, míralo ¿Quién es como si no? ¿Quieres que lo meta? ¿De Rabón? Ahora lo va a meter ¡Vámonos, vámonos! ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Gol! ¡Claro, papá! ¡Claro! 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 ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Además voy a agrar cacahuatitos Para festejar Y el PSG trae una defensa Muy fuerte Y no van a pasar ¡Solo, déjamele! ¡Solo! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? La verdad ¡Qué tonto! ¿Tenía que haberla Supercruzado? No, 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 no Ve Se la dio al centro Se la dio al centro Y le pegó como que al piso Hasta rebotó en guanol Se pegó feo, le pegó horrible Ve ¿Qué le pasa? No, no, no Esas no se pueden desperdiciar No, no se pueden perdonar Está perdonando mucho Ya iba como 3 o 4 este güey Tendrían de sacarlo ya Afuera Pero del club, güey Ahí está Venga, Pedri Ahí está Messi Ahí tienes a Griezmann Ahí lo tienes para ¡Uy! Le va a pegar Y le va a... ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué le pasa? ¡Wey! ¡No más! ¡No más! Sí, güey, no Es que no, no, no ¿Qué onda con Messi? ¡Qué! ¡Ve eso! ¡No más! No, ni que no se lo esperaba, eh ¡No más! ¡Nadie! Yo dije, no, ¿cómo le va a tirar desde ahí? ¡Nadie se lo esperaba! ¡Golazo! ¡No! ¡Golazo, papá! ¡Vamos por la remontada! ¿Vamos? Ahí está ¡Venga, Messi! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Hazla! ¡Hijo! 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 ¡Ah! 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 ¿Quién fue? ¿Sergio? ¿Busquets? ¡Ay, qué bueno! ¿Busquets, eh? ¡Porterazo ahí, Navas? ¡Ojo! ¡Al pendiente! ¡Sí! ¡Inteligente, papá! ¡No dejarse ir con la energía ahí! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Epa! ¡Eso! ¡Mi pelo de brazers! ¡Eso, papá! ¡Claro! ¿Qué? ¿Ni bar ni nada? No, ¿qué bar? ¿Qué bar? ¿Eso no es tan bar? Fue directo, ve los talchones arriba No, 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 se está haciendo No, se está haciendo Pero tus jugadores, del anterior ¿Ve eso? ¿No? ¿Eso sí fue? ¡No, ve eso! ¡No me lo revientes! ¡Oye! ¡Es fútbol! ¡No, karate! ¡No, manches! Este güey sí vio karate aquí de Netflix, güey Se ve nervioso No Ya se le vio sudor aquí No, no, no ¡Venga! ¡Ya! ¡Adentro, papá! ¡Adentro! ¡Paradón! ¡Paradón, papá! ¡Paradón! ¡Nabás! 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 ¡Sí! No, manches No lo puedo creer No lo puedo creer Messi la falló ¡Ay, ay, ay! ¡Messi la falló! ¡Ay, Messi! ¡Ay, ay, 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 ay! No lo sé No lo sé Esto me pinta mal para el Barcelona Está horrible, güey Está horrible Qué triste, qué triste Y se salvó Cruzagua, eh Porque... Sí, velo Ve su cara Ve su cara Si se pone rudo el árbitro Era para una segunda amarilla Y ya era para 10 hombres el PSG Pero bueno No pasa nada Venga, segundo tiempo Vamos por ti ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ay, papá! Ahí está Ahora sí lo tenemos Ahora sí un centro bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Guay! ¡Ahí! ¡Asíntate! ¡Vamos, Navas! ¡Achica! ¡Ahí está, Grisbaz! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sácala, sácala ya! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Ojo, eh! No, 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 no Con calma ¡Uy! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡No! 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 Es que estaba muy difícil Le cerró todo el ángulo Atrás tenía un defensa ¿Sabes qué le hace falta a él? Una caída, güey Para que le den penal ¡Ja, ja, ja! La verdad Las cosas como son Está mal, está mal ¡Uy, error! ¡Error! ¡No! ¡No! A ver, aprovechen ahora sí esto Aprovechen No, 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 no Va, dos contra dos Dos contra dos Ahí, solo Eso, acá va ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no ¿Sabes cuál fue el error? Que le quedó a la zurda, creo ¡Se acabó, señores! ¡Qué bonito marcador! El partido más o menos ¡Flojón, flojón! Más o menos el segundo tiempo no me gustó Mira, ahí de María y Messi Ahí abrazándose Argentinos, los astros Cracks, 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 cracks Si quieren ver más videos como este No olviden dejar sus comentarios A qué partido tienen que reaccionemos Tal vez al del Borussia Que también estuvo bueno, eh Y pasa también, no sé Me gustaría ver una final Borussia-PSG Estaría bueno, eh Haaland versus Mbappé Que ya son los estelares ya de ahorita, eh Ya lamentablemente estamos llegando a una era En la cual estamos perdiendo a Cristiano Ronaldo Y a Messi Muy triste la verdad No tengo muchas palabras para decirles aquí en cámara Pero bueno Muy feliz la verdad Tengo mucho que decirles Estoy contento Quiero bailar Ja, 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 je, je, je Jeje, jeje Y bueno, cracks, nos vemos en un próximo video. Bye.